Estamos aquí para compartir una buena noticia, una noticia que habla de futuro, habla de creación de empleo en el medio rural aragonés, nos habla también de desarrollo y por supuesto de lucha contra la despoblación. Para dar la bienvenida interviene en primer lugar el alcalde de Andorra, Antonio Amador. Buenos días, bienvenidos a Andorra. Gracias por apostar por esta villa. Espero y estoy seguro que acabaréis sintiéndola como vuestra propia casa. Hoy lo que veremos es un compromiso por el territorio, un compromiso incondicionado, un compromiso de lo que ya hay y no de lo que puede haber. Y en este caso agradecer tanto el compromiso y el trabajo que está desarrollando el Gobierno de Aragón como la apuesta de Forestalia, en este caso para desarrollar todos estos proyectos que son tan importantes para el futuro no solo de Andorra sino de todo un territorio, de toda una provincia. Hoy todos conocemos por los medios, por los telediarios, por la prensa, que estamos en un momento de cambios importantes en este sector que es la energía. Hoy vamos a demostrar que se puede con una planificación adecuada en el tiempo, pues esta transición vamos a presentar alrededor de 1.500 megavatios aquí en las cuencas mineras de los 2.000 que tenemos en el acuerdo con BRU, en el que es una realidad. Una tercera parte de estos 1.500 van en Andorra, por lo tanto vamos a demostrar que es posible en esta transición y que económicamente, vía los impuestos, vamos a ser capaces de generar prácticamente lo mismo con alquileres y con impuestos, lo mismo que la central térmica. Estamos obviamente y tenemos como principal preocupación en estos momentos la lucha contra el cambio climático. Nosotros estamos invirtiendo de la mano de Forestalia en Aragón aproximadamente 4.300.000 megavatios, es decir, 4,3 gigas, 3.900 millones de euros con el propósito en el sector de las renovables, con el propósito, por supuesto, de abaratar el precio de la energía, de apoyar la independencia energética de Aragón y mucho más con esos megavatios que se consigue. Por supuesto, con la lucha contra el cambio climático y la creación de empleo dentro de Aragón, generaremos cerca de 4.500 empleos durante la fase de construcción, más 200 en operación y mantenimiento de forma permanente. Es verdad que para nosotros, cuando llegamos al Gobierno en julio del año 2015, reactivar la creación de energías renovables se constituye en una prioridad. El desarrollo energético de la comunidad a través de las renovables es una oportunidad de primera magnitud, no solo para generar empleo de manera directa y además en el medio rural, es decir, para revitalizar el medio rural, sino también para que, junto con la ubicación estratégica de la comunidad, la disponibilidad de energía barata se convierta en un potentísimo factor de atracción de inversiones desde cualquier país del mundo, que cada vez miran con más atención a Aragón, ven que a los inversores los tratamos bien, perciben el inmenso potencial logístico de la comunidad y además se dan cuenta de esto que les acabo de decir, que estamos produciendo mucha energía y que la energía que estamos produciendo, si vamos acertando en una serie de decisiones, abarata mucho los costes de funcionamiento. Esperemos que muy pronto todos estos proyectos expuestos, todos estos buenos deseos se hagan realidad porque de ellos en buena medida depende el futuro de una tierra y de unas gentes que sin duda tienen muy buena energía para seguir prosperando.